Tú, 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 tú Tú te fuiste de aquí y yo Debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Y yo no lo puedo creer Pero debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Y si te acabo de perder Por un largo tiempo buscando una explicación Negado a la verdad destruyendo mi corazón ¿Qué hubiera sido? ¿De mí qué será? Sin que haya culpable nunca hay una razón Así en la vida todo se tiene que terminar Y hasta que a mí me toque irme vas a hacerme falta Tengo que dejarte ir aunque no pare de llorar Tengo que recuperar y mantener mi calma Seguiré mi misión y te juré que iba a ser lo contento Ahora entiendo que no es malo apartar un tiempo para disfrutar el momento Te fuiste rápido y todo se hizo tan lento Lo mejor para los dos es dejarte ir Lo siento Cuando el dolor se transformó El frío por dentro quemó Rasgando el pecho y el corazón Si te sigo queriendo Amarga y triste mi canción Una batalla por tu adiós Sencillamente se esfumó Brindo en tu recuerdo Misericordia es mi pena Fechada está mi condena Y ahora que solo se terminó Le lloro a la luna llena Y busco calma Se apagó la llama Se va muriendo mi alma Mi corazón te reclama Quisiera ser más fuerte Yo no quería perderte Pero así es mi suerte Quisiera volver a verte Y cerca tenerte Fue un gusto conocerte Cenizas de este amor Mis lágrimas caen en tu foto Respiro humo y tomo alcohol Siento el corazón roto Este dolor me está matando poco a poco Si tú no vuelves Me voy a volver loco Lágrimas de mi ser Cuando tu voz se aleja Guitarra triste y miel Que entre tus besos me dejan Debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Y yo no lo puedo creer Pero debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Si te acabo de perder Por ti Daría lo que fuera Por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Por ti Daría lo que fuera Por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Ni con dragos de alcohol he podido olvidarte Clavaste en mi pensamien Todavía en las noches extraño tocarte Y siento un presentimien Tomaré hasta que salga el sol Pa' ir a buscarte Y luego del arrepentimien Tomaré mis maletas Volaré lejos Mi rostro cansado Y no se ve contento Todo el día tomando tequila Soy el vagabundo de la esquina Agotado como mi pupila No he dormido y mi medicina Se convirtió en una bebida Necesito al gol para el de herida Qué confusión causaste en mi vida Princesa dolorida y aburrida Iré a buscarte al amanecer Ella se siente sola al parecer No sé si me quisieras atender Y te vuelvo a ser mía al anochecer Eres una cicatriz que me lastima Cómo me lastima, sí Cuando se me baje la dosis que me anima Y me desconozca a mí Te daré un beso en la frente de despedida Como la última vez que te vi Te dejaré arrepentida y dormida Tú sin mí y yo sí Cuando se me baje la dosis que me anima Y me desconozca a mí Te daré un beso en la frente de despedida Como la última vez que te voy Por ti, daría lo que fuera Por ti, no quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Hasta el fin del mundo yo te iré a buscar Solo espero que la vida me alcance Le ruego a Dios pa' que me puedas perdonar Apiádate de mí, baby dame un chance Sé que fui un estúpido, mi amor, eso lo sé Más te prometo que no te fallo otra vez Ni con todo el tequila del mundo calmaré esta sed Ángel, dile que me estoy muriendo si algún día la ves Que recuerdo cada ocaso entre sus brazos Mi boca perdiéndose en su regazo Ni aunque te fuere se parten estos lazos Mi corazón palpita aunque está hecho pedazos Por ti, daría lo que fuera Por ti, no quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Por ti, daría lo que fuera Por ti, no quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Sin ti, mi vida no es vida sin ti Siento que muero sin ti Sin ti Ay, yo, ay, yo Y va de nuevo mi Tony Viva esa camarada Somos la Santa Carta Ey, G, W, Beats Oye, DJ unique en los Scratches Desde el Sada, mi perro Ay, quién soy, yo sí Oye, oye, dice Este el este, papá Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Me voy tendido, me voy empinando mi bote Un poco mareado por la bebida y el borlote Me tiene hasta la riata la gente con su mitote Pero me despreocupo, me pelan todo el garrote Me para la chota, ya es por mi apariencia Que hay tanto delito, que hay tanta demencia Yo no cargo nada, no más mi presencia Pinche puerco, joto, atente a las consecuencias Si no topo el poli en breve nos para en la calle No puede salir uno con mi porque ya hay detalles No quiere que conteste, quiere que yo solo calle Quieren mi dinero pero que chingue su madre La di que este sistema nos quieren ver abajo Pero tumba a gente quien les dijo que es trabajo Puro chingar al indio, váyanse mucho al carajo Loco no me rajo, lo bueno porque... Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Verde, marihuana, blanca, cocaína Roja la sangre que escurre de una nueva herida Yo salí de la ruina, nunca se me olvida Con disciplina y respeto sigo en la movida Siempre ando bien high, la vida es un freestyle Disfruta lo que hay, vivo entre el bien y el mal Carnal, crazy life, todo el día viéndala Y pinto tu barda con spray, lo que canto es real Azules y rojas, las sirenas que me persiguen No suben pa' la virgen, salen todos cuando chifle Mi barrio no lo pisen, que andamos todos grises Maldito policía, no quiero que me revises Prende la mota en canala o en quiter Ando con mi flota y el dealer Tenemos lo que se te ofrezca, tú nada más pide Me dijo mi madre que de la envidia me cuide Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido, ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido, ya quemó afuera ¡Bablas! 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 Ey, nosotros somos la ley En la cancha quemando Mary J Préstame el micro y pícale al play Rayando los platos está mi DJ Wey, otra vez ya son las seis Sigo lo mismo, ¿a poco no ves? Estoy celebrando otro amanecer Tratando de vivir aunque ya no estés Oye mujer, así voy a ser Te invito a fumar y cerveza a beber Me gusta ganar, ya no puedo perder En el mismo horror ya no vuelvo a caer Otro problema, otro poema Intoxicado mi sistema Mis perros son bravos y andan sin cadena Música de barrio en la cocina suena Tenemos la mercancía más buena Luces rojas y azules de la sirena Se miran afuera por la calle Puros pelones, puros criminales Ven para acá para que te desmayes De mis callejones, mi madre sale No te compares, mejor que calle Ando prendido con mis carnales Somos tranquilos, pero no le cales Estamos bien locos, somos reales Marihuana borracho y bien fiestero Las putas me buscan, quieren mi dinero Soy un bandolero, en la raya me muero La vida loca se vive en el guero Así soy yo y no cambiaré Hasta mi último día lo que es mío cuidaré Tarde o temprano contigo estaré De la calle soy y en ella moriré Así soy yo y no cambiaré Como un guerrero lo que es mío cuidaré Sé muy bien que algún día con la muerte estaré De la calle soy y en ella moriré Ando marihuana tomando cerveza y ron Siempre andamos al millón, bien puestos para el fiestón Nunca bajamos avión, mejor púchate otro vlog Yo no pido permiso, yo mejor pido perdón Del pantalón bien aguado Ojos tumbados, los más buscados Rifa la santa, así que calvado Todo el terreno está bien controlado R-A-P, con el corazón te cantaré Toda la yerba que tengo me la fumaré Volando bajo, en el barrio yo seguiré No cambiaré, así soy y así me moriré Marihuana, marihuana y más tequila Andamos bien high con blanca pa' cargar pila Quiero marihuana, marihuana y más tequila Andamos bien high con blanca pa' cargar pila Toda la yerba que tengo me la fumaré R-R-R-R-A-P, con el corazón te cantaré Así soy yo y no cambiaré Hasta mi último día lo que es mío cuidaré Tarde o temprano contigo estaré De la calle soy y en ella moriré Así soy yo y no cambiaré Como un guerrero lo que es mío cuidaré Sé muy bien que algún día con la muerte estaré De la calle soy y en ella moriré La calle soy y en ella moriré Yo nunca imaginé llegar hasta donde he llegado Sin rendirme caminé, orgulloso de mi pasado Hip hop es vida, mi alma tan vacía La tinta en mi libreta y en mi cuerpo de mi clica Aquí todavía hacemos hip hop poesía Graffitis en la plaza y en casa de mi vecina Prefiero marihuana y unos tragos de tequila Viva México cabrones, un día todo se termina Quiero rap en la mañana y mis latas en la mochila Salimos a los callejones a patrullar la esquina Tengo problemas con la pinche policía Fumo un chingo de María todo el día que creía Si es la vida mía, no tengo rumbo ni salida No te metas conmigo que tengo gente que me cuida Las faldas te la apuñalan, traicionero, mala Gratecidos, maldito dinero, yo quiero Vida pa' los míos y respeto de cero Venimos, somos peso completo Ya me cansé de tener poco, por eso vengo con todo Siempre le salgo pa'l toro, chingue pedo desde morro Hasta pa' rayar salía solo, desconfío Siempre me abrió, no la iris me enrolla en el porro Tú hablas de más pinche loro, yo también Sé lo que no es tener ni pachesco Pero ya no, ya ando fresco A pesar de eso ni me crezco Soy nocturno, me anochesco Música y drogas, solo eso Mi vida es todo un desvergue como un niño y nada flexo Tantas cosas que no imaginé Frente a mis ojos se ven Algo que nunca esperé Neta nunca lo pensé No me arrepiento de la hierro Cos que van a saber No juzgué sin conocer Tiene que sufrir primero Es el estilo callejero Consiguiendo lo que quiero Conquistando el mundo entero En el oficio de rapero La verga convenciero Foquio al pinche traicionero Hoy le mando al carnicero Música Yo nunca imaginé Llegar hasta donde he llegado Sin rendirme caminé Orgulloso de mi pasado Yo nunca imaginé Llegar hasta donde he llegado Sin rendirme caminé Orgulloso de mi pasado Quiero rap Música y drogas Conquistando el mundo entero Te van a saber Hip Hop es vida Aunque quieran imitarnos No habrá nadie que pueda igualarnos Ya la gente sabe quienes son los mas malandros Ustedes son una bola de leandros Unos pinches changos con los culos guangos Y seguimos Haciendo lo mejor que sabemos A eso venimos Puro rap La decisión de levantar bandera Y representar la nación Aquí la clica pesta kush Toda mi nación es mexa Vimos un solo camino Y nadie va a poner reversa ¿Usted qué piensa? Todos los que mira son de calle densa Siempre va a pegar dos veces Y acciona y no solo piensa Me da chingo de gusto Ver brillar toda la flota Todos con mujeres lindas Siempre arriba de la troca Huercos desmadrosos Siempre andan fumando mota Todos te brindan un pase Y nadie trajo la pelota Esa es la diferencia Recio mi adolescencia Primo, conéctame el micro Ya no encuentro competencia La raza está pesada Mira mi carnal quesada Con veinte ganando Lo que tu patrón soñaba So de nada Si ando con el tiro Y con el DHA Si no va a hacer nada En esta vida Entonces dámela Mámala Guárdate cualquier tipo de comentario Bando tranqui con el neto Siempre vigilando el barrio Esto es de diario Ni más ni menos Sin echarle salsa al taco Esto es rap crudo Y adictivo Como tu tabaco No recibí respuesta Les dejé la mente en blanco Esos güeyes que dijeron El neto no es para tanto Y tenga puto por el culito Y sin aceite Y va pa' largo para su deleite Vente que ando con un bandonte A punto de tronar el cuete Y PRA Puro loco demente Por la zona Y por toda la ciudad Se escucha nuestro nombre fuerte sonar Una bomba Nada de detonar Niño soy el karma Y me vine a cobrar Por la zona Y por toda la ciudad Se escucha nuestro nombre fuerte sonar Una bomba Nada de detonar Niño soy el karma Y me vine a cobrar Yeah Tirando neta con el neto El angelito se la fleta El Gerasi unio al reto Yo a huevo que le meto el flow completo Que se cocina a fuego lento Y con esto quiero conseguir el respeto del ghetto Y es que... Carnal No se trata de usar la camiseta Estas mal Se trata de quien la suda completa Carnal No se trata de usar la camiseta Estas mal Se trata de quien la suda completa Súbete al vuelo Los pies en el suelo Tomando alcohol así Yo me desvelo Prendelo Poncha y rólalo En mi cuadra Puro crazy Otro gallo Enciéndelo Cannabis activa Prendete la pipa Ni que fuera gripa Lo loco no se quita Psycho de la chompa Puro para arriba Viva México viva Bien firme con mi clica Estas con los dueños del bloque Tú préndelo y rólate el toque Conmigo no se meta ni se embronqueque Le damos piso a aquel que me provoque Tinta en la piel Yo no cambiaré Los ojos tumbados andamos al cien Tengo tinta en la piel Yo no cambiaré Los ojos tumbados andamos al cien Ye 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 Somos la santa carnal La rv rv mame Los rich barros El clan records Los de alzada Los mas bandidos Raperos mexicanos unidos A la verga perros El tiro loco Que siga creciendo el clan Directamente desde México Hijo perro Así nomas Rap Trap Records Deja Deja Perfiere de noches conmigo Y no amor con detalles Dice que está lastimada Como mi corazón Se encuentra desesperada Y va buscando pasión Pasan los días Pasan los días Las horas Y ella sigue lamentando No tener amor Amor Viene conmigo llorando Pidiendo que le regale un poco de calor No le importó No le importó Jugar con el corazón De todos los hombres Sin pedir perdón Sin pedir perdón Y ahora la sangre la tiene negra Mala mujer Le dicen a ella Solo conmigo Saca sus penas Y ahora me tiene enredado en sus piernas Porque tú fuiste de todos Porque tú fuiste de todos Y a la vez de nadie Prefiere noches conmigo Y no amor con detalles Dice que está lastimada Como mi corazón Se encuentra desesperada Y va buscando pasión Enamorado de su sonrisa Siento como que mi piel se eriza Sobre mi dolor ella desliza Y es como algo que me tranquiliza Tenerte desnuda aquí en mi cama Con coraje grita que me ama Cosas de mi vida me reclama Y yo ya no te quiero como mi dama Me confesó que no siente amor Perdió sus sentimientos por dolor Ella es tan amarga y sin sabor Su cuerpo bañado está en sudor Cada rincón de tu piel yo toqué Y al desnudarte solo me enfoqué En darle a tu vida y tu cuerpo un porqué Desde que tus labios con los mios choqué Dejame decirte que ahora mi corazón se encuentra frío Sabes que estar contigo nunca llegó a ser un desafío Eres tan prohibida estando conmigo haciéndolo prohibido Déjame decirte que de mi pensamiento no te has ido Porque tú fuiste de todos y a la vez de nadie Prefiere noches conmigo y no amor con detalles Dice que está lastimada como mi corazón Se encuentra desesperada y va buscando pasión Porque tú fuiste de todos y a la vez de nadie Prefiere noches conmigo y no amor con detalles Dice que está lastimada como mi corazón Se encuentra desesperada y va buscando pasión Los de Alzada con dedicación para la más prohibida Ángel Quesada y el Zornosa en el micro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Envidiosos vienen y van y me vale cuál es el plan Como raya se hizo fan anda con los number one La calle somos nosotros y ustedes no dan de un round De México son, bandito Simón, va de corazón Desmadre en el cantón, mi click en acción Armando el fiestón, pinche loquerón Pa' agarrar buen avión, de México son Bandito Simón, va de corazón Desmadre en el cantón, mi click en acción Armando el fiestón, pinche loquerón Pa' agarrar buen avión Prendete el plon, ya se armó la fumadera México son, pura gente ya de vera La cárcel o el panteón, real hasta que muera Fiesta en el calle con otra noche de loquera La matrifos y el clan que te causan huracán Las putas vienen y van, sigo con el mismo plan La cárcel, el panteón o tal vez el hospital Quiero hacerme millonario antes de mi funeral Adicto como el crico, ganas con perico Marihuana de a kilos en la calle ratico Guanajuato y Tampico, puro flow te salpico Si no sabes qué pedo, menos no habrá los hicos Mi cena quiere en fiesta, tenemos moda fresca La poli me la pela, sigo prendiendo yesca La bocina revienta, aquí somos de la yeca Prendete la vela, no quiero que amanezca De México son, bandito Simón Va de corazón, desmadre en el cantón Mi click en acción, armando el fiestón Pinche loquerón, pa agarrar buen avión De México son, bandito Simón Va de corazón, desmadre en el cantón Mi click en acción, armando el fiestón Pinche loquerón, pa agarrar buen avión Puro piratón, normal de fiestón Sonido matón, para que en la calle lo watchen mi home Tumata millón, México chingón Normal de desmadre, va quien es puñón Con toda la raza, no sé qué me pasa Con toda la locura, te como en mi casa Llegó la amenaza, poniéndose un mega paisa De México bandido, en el barrio todo prendido No se me acaba el corrido Tierra donde yo he nacido Lo único que pido es seguirla pasando chido Pero casi ni me mido Va de lado de mis sentidos De México son, bandito Simón Va de corazón, desmadre en el cantón Mi click en acción, armando el fiestón Pinche loquerón, pa agarrar buen avión De México son, bandito Simón Va de corazón, desmadre en el cantón Mi click en acción, armando el fiestón Pinche loquerón, pa agarrar buen avión Me siente grifo loco, Santa Fe Clan Representando, futuro mexicano En tu barrio Llevo varias madrugadas Pensando en los besos que dejaste tatuados En mi cuerpo te fuiste así Como se fue el viento ¿Qué haré con mi corazón? Tengo memorias guardadas Recuerdos de aquellos momentos Cuando tocaba tu cabello Y acariciaba tu rostro lento ¿Qué haré con mi corazón? Desde aquel día que te fuiste No he logrado entender Porque tuviste que alejarte de mi lado Y no volver la causa Quisiera saber El daño o poder deshacer Pero ya no hay nada que hacer Esta vez me tocó perder Como un mar sin agua Como un cielo sin estrellas Ahogando esta horrible pena En cientos de botellas Como una abeja sin flor Que daría todo por ella Tú eres una de ellas De mi jardín la más bella Como la tierra sin luna ni sol Más oscuro que la noche Tengo mi corazón Estoy perdiendo el control Entre botellas de licor Caminando sin dirección Aquella noche fría Donde estuvimos nosotros Tu cuerpo junto al mío Besando tus labios rojos Estoy alcoholizado Triste mirando tus fotos Llevo varias madrugadas Pensando en los besos Que dejaste tatuados En mi cuerpo te fuiste Así como se fue el viento ¿Qué haré con mi corazón? Tengo memorias guardadas Recuerdos de aquellos momentos Cuando tocaba tu cabello Y acariciaba tu rostro lento ¿Qué haré con mi corazón? La vida se me hace corta La noche se me hace larga Siento que el tiempo se me agota Es otra madrugada amarga Pensando en tus labios Recordando tu mirada Te llevaste todo Siento que no tengo nada Tú me haces falta Tú me haces falta Sin ti las noches son frías Extraño escuchar tu voz Y sentir tu compañía En mi cajón las cartas Que con amor me escribías En mi celular un álbum Con tus fotografías Como le explico a mi corazón Que tú ya no volverás ¿Por qué te fuiste de mi lado? Me pregunto ¿Por qué será? Ahora ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré con este dolor? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré con este amor? Llevo varias madrugadas Pensando en los besos Que dejaste tatuados en mi cuerpo Te fuiste así como se fue el viento ¿Qué haré con mi corazón? Tengo memorias guardadas Recuerdos de aquellos momentos Cuando tocaba tu cabello Y acariciaba tu rostro lento ¿Qué haré con mi corazón? ¿Qué haré con mi corazón? ¿Qué haré con mi corazón? Como te digo que lo nuestro ya se terminó Que se acabaron las caricias ya no siento amor Que tus besos ya no me queman, no me dan calor Que al abrazarte nada siento para nada yo Como te digo que lo nuestro ya se terminó Que se acabaron las caricias ya no siento amor Que tus besos ya no me queman, no me dan calor Que al abrazarte nada siento para nada yo Como te digo que ya todo está esfumado Que lo que yo sentía por ti ya no sé dónde ha quedado Que me siento derrotado Que me siento derrotado siempre que estás a mi lado Y aunque yo te quise un chingo Tengo que hacerme pa' un lado Yo no puedo estar contigo Tú no me debes querer Solo quiero que te alejes Anda por favor mujer No te aferres Que no escuchas que ya no te quiero ver Se acabó lo que sentía No me preguntes por qué Y vete lejos no regreses Yo no quiero verte triste Solo vete, vete ya Este es nuestro final Anda ve Anda ve y búscate otro Andale Se acabó lo de nosotros Como te digo que lo nuestro ya se terminó Que se acabaron las caricias ya no siento amor Que tus besos ya no me queman, no me dan calor Que al abrazarte nada siento para nada yo Como te digo que lo nuestro ya se terminó Que se acabaron las caricias ya no siento amor Que tus besos ya no me queman, no me dan calor Porque al abrazarte nada siento para nada yo Se terminó lo que pasó entre tú y yo Todo se consumió Ya se apagó las flamas de mi amor Fin de nuestra relación Es mejor para los dos No quiero otra discusión Todo el tiempo que te di Dime de qué sirvió Vete a donde no te vea Vete a donde no te vea Que ya no quiero pelea Ya quedaste en el pasado No te quiero cerca Es que no encuentro la manera de estar contigo Si tan solo tú supieras que eras mi abrigo Siento que esta vez me tendré que olvidar de ti No sabes todo lo que por ti sufrí Olvidarme de ti Ya lo decidí Se terminó el amor que ayer te di Y hoy estoy aquí Como te digo que lo nuestro ya se terminó Que se acabaron las caricias ya no siento amor Que tus besos ya no me queman, no me dan calor Que al abrazarte nada siento para nada yo Como te digo que lo nuestro ya se terminó Que se acabaron las caricias ya no siento amor Que tus besos ya no me queman, no me dan calor Que al abrazarte nada siento para nada yo Que tus besos ya no me queman, no me dan calor Ya no quiero tus mentiras, ya no quiero nada Me dejaste heridas y el alma destrozada Decías que me amabas cuando lento me besabas Con otro me engañabas, con los dos jugabas Y yo pensando en ti mientras tú estabas con él Mientras tú estabas con él Besando otros labios y tocando otra piel No sabes cuanto te lloré Te respeté de ti, mi tiempo siempre te fui fiel Yo nunca te fallé Mientras tú a mis espaldas serás infiel Pero yo nada también Me enamoré de ti cuando te vi Es que te quería solo para mí Pero de nada sirvió todo lo que yo te di Ahora la vida ya no es igual Así como si nada te vas Olvidaste todas las promesas no cumplidas Ya tienes a alguien más Que ocupa mi lugar No sé si me extrañarás Yo no te puedo olvidar Ya no quiero lágrimas Tardo o temprano te vas a dar cuenta De todo lo que perdiste Tú no sentiste lo que yo sentí Por ti no viste, no cumpliste De lo que me dijiste Hoy nada existe En el corazón me diste Cuando con otro te fuiste Y en otros brazos me enredaste Todo lo que planamos olvidaste Esta vez no puedo perdonarte Yo confié en ti pero me fallaste De todo lo nuestro ya te olvidaste Tengo ganas de salir a buscarte Poco a poco de mí te alejaste Con la soledad me dejaste Y yo pensando en ti Mientras tú estabas con él Mientras tú estabas con él Besando otros labios Y tocando otra piel No sabes cuanto te lloré Te respeté, te di mi tiempo Siempre te fui fiel Yo nunca te fallé Mientras tú a mis espaldas Serás infiel Ve, no llorarlas también Ya no sé qué hacer Me voy a enloquecer Me marcaste el alma Y me corrompiste también Well damn No sé cómo fuiste capaz De ver mi alma Y como si fueras una berrapaz Robas mi calma Así dicen que cuando te entregas más Es una trampa Y así mismo robas la libertad Del que te ama Ay, vete de mí No quiero nada de ti No vuelvas por aquí y descansa Recuerdas el fin de esta historia Viví, no niego Fui feliz por nada Ahora veme partir Lejos de ti Viví la sin mí que no va a permitir Seguir es morir Yo me largo de aquí Yo no quiero fingir Ya no quiero insistir Toda la vida junto a ti Entregándome Toda la vida junto a ti Imaginándote Toda la vida junto a ti Amándote Pa' que me pagaras así Fallándome Y yo pensando en ti Mientras tú estabas con él Mientras tú estabas con él Besando otros labios Y tocando otra piel No sabes cuánto te lloré Te respeté de ti Mi tiempo siempre te fui fiel Yo nunca te fallé Mientras tú a mis espaldas Serás infiel Pero yo nada es tan bien Y yo pensando en ti Mientras tú estabas con él Mientras tú estabas con él Besando otros labios Y tocando otra piel No sabes cuánto te lloré Te respeté de ti Mi tiempo siempre te fui fiel Yo nunca te fallé Mientras tú a mis espaldas Serás infiel Pero yo nada es tan bien Peligro en el vecindario En mi cuello cuelga un rosario La muerte por el barrio Camina a diario Antes de mi velorio Seré millonario Esta noche te llevaré conmigo al baile Si tú quieres fumar hierba Pa'l barrio caile Mis locos son los que te arman el desmadre Suena mi cumbia de México a Buenos Aires No nos vamos hasta que amanezca Llegaron los pelones de Santa Prendiendo hiesca Por mi bandera me rifo y me quito la playera Mis caínas quieren fiesta Mi raza es bien callejera Me gusta cómo baila y cómo mueve su cintura En el barrio seguido cantan las patrullas Tú me haces volar Me llevas a las alturas Vivo la vida loca en la calle haciendo huya Pura música de barrio loco Cumbia Nosotros no nos vamos hasta que amanezca Llegaron los pelones de Santa Prendiendo hiesca Por mi bandera me rifo y me quito la playera Mis caínas quieren fiesta Mierda hasta que amanezca Me gusta cómo baila y cómo mueve su cintura En el barrio seguido cantan las patrullas Tú me haces volar, me llevas a las alturas Vivo la vida loca en la calle haciendo huya Esta noche te llevaré conmigo al baile Si tú quieres fumar hierba pa'l barrio baile Mis locos son los que se arman en desmate Suena mi cumbia de México a Buenos Aires Sirenas de la policía De noche y de día Caliente y vacía la noche tan mía Fumando María mi corazón casi a nadie confía Somos perros de guerra Bien bravos de esos que se aferran Verde, blanco y rojo los colores de mi bandera Cuando muera no me llevaré nada Solamente un puño de tierra Cumbia Viva México cabrones Música de barrio Dicen que estoy loco, no lo negaré Tu novia probó mi coco, a mi cama se fue Siempre he querido todo, lot of money on my bank No te metas con lo mío o sonar ese bank Mucho polvo blanco, mucho piso en mano Dinero en el banco, ya me siento narco Uno hermano el bote, otro el contrabando No importa que se note, que ando marihuana Pasaron siete años, aún sigo enganchado Pero a mi familia nada les ha faltado El niño creció, ya todo cambió Ahora lot of money, lot of bitches, lot of hoes Si me arriesgué fue por falta de billetes El pasado lo sufrí, por eso vivo este presente La calle está caliente, no le juegues al valiente La flaca no descansa, de eso estoy consciente No dejaré de nada a la suerte Me haré rico antes de mi muerte Fusca por fusca y diente por diente Si me da la muerte Ando con robots quemando, hasta no hicimos socios Mujeres, drogas, amistades falsas y envidiosos Todos bien pelones de los ojos placosos Nos miran bien psychos, somos peligrosos Cuando suena el beat, fabricamos otro hit Si, somos de las tritmas, polvo en la nariz Pa' ponernos bien gris, ponle a la pipa hashish Ya llegaron los MCs, disparando pura shit Todo el que se atraviese, mejor no me la engruece Ponte bien vergas, las reglas obedece Cantándole con amor al micro desde los trece El que toque a mi familia, la flaca se le aparece No dejaré de nada a la suerte Me haré rico antes de mi muerte Fusca por fusca y diente por diente Si me da la muerte Si me arriesgué fue por falta de billetes El pasado lo sufrí, por eso vivo este presente La calle está caliente, no le juegues al valiente La flaca no descansa, de eso estoy consciente La Santa Fe clan Caminando de su mano, recorriendo su cuerpo Entrando en conflictos porque no tiene sentimientos Ya los busqué en cada rincón de ti es como un desierto Tu corazón muerto y alcoholizado el aliento Y por tus piernas yo me estoy volviendo loco Noches enteras me da frío cuando te toco Dentro de tus venas con tu sangre me remojo Cada curva de tu cuerpo de memoria la conozco Tengo la llave para entrar En tu parte íntima y hacerte volar Te voy a contar cada lunar Mojado está el lugar No para de sudar De los pies a la cabeza te besé En cada cicatriz me tropecé Por tu corazón frío empecé A ver mi reflejo en tus ojos regresé Quiero seguir paseando Me muero de celos Tu cuello besando Te hice tocar el cielo Como loca gritando Me convertiste en hielo Frío, estresado, columpiándome en la pelo Estos son compartidos Están partidos Y también mordidos Confundidos Los dos y al mismo tiempo arrepentidos Tus sentidos Están donde provoco tus gemidos Potritos Tus senos prohibidos En tus ojos ya no hay brillo Dentro de ti ya no hay nada Está vacía y vive siempre amargada Desconectada del corazón apagada Princesa disfrazada Adoro tu piel tatuada Ya recorrí cada parte de tu piel Otra cicatriz Perdona si soy infiel Perdona si soy infiel Yo te hice sentir Te mojada de placer Pero yo tampoco siento lo que sentimos ayer De los pies a la cabeza te besé En cada cicatriz me tropecé Por tu corazón frío empecé A ver mi reflejo en tus ojos regresé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Al sacrificio Valió la pena tanta espera Tú para mí eres medicina Que me alivia Este dolor que me lastima Como una espina Con mucho amor a la calle Le escribo rimas Yo me mantengo humilde Mente y con disciplina Ni por dinero ni por moda Escribo mis letras con el Cora Yo no lo hice por fama Pero que más hago ahora Crecí con hip hop en santa Quemando la chora Bro, no tenemos horario Grabamos a cualquier hora La gente me señala Por el estilo que nos iguala Me apunta y no le jala Llevo una vida mala Bienvenido a mi zona Homie porque no le calas Te tumbamos el vuelo Te cortamos las alas Esto es música Pa' mil locos de esquina No hay seguridad Es lo que dice mi vecina En la oscuridad Moviendo de la más fina Estoy con soledad Contando billetes de quina Después de la tormenta Volverá a salir el sol Me la paso con Blanca y María Tomando alcohol Con los cristales oscuros Por el barrio dando el rol El nombre de mi colonia En tu barda con aerosol En la instrumental Yo tengo el style Guacha carnal Como suena real Bien marihuana Tirando cristal Graffiti ilegal Por la capital Somos perros sin bosal Perfume de rama Y aliento mezcal Un día todo llegará a su final Todo terminará en un funeral Te convertiste en mi vicio Yo estaré contigo hasta que muera Valió la pena el sacrificio Valió la pena tanta espera Tú para mí eres medicina Que me alivia Este dolor que me lastima Como una espina Con mucho amor a la calle Le escribo rimas Yo me mantengo humildemente Y con disciplina Con, 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 con disciplina Pa, 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 mi locos de esquina Con, 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 con Con mi barrio hasta la tumba Retumba en el gallejón Que, que, que no alumbra Cumbia Guanajuato Barrio Candela Soy el mismo pato La calle fue mi escuela Lágrimas y llantos Yo crecí en la pobreza Traiciones y maltratos Desde abajo se empieza León Guanajuato Y la Santa Bandillera Mi barrio lo levanto México mi bandera Peligro en el asfalto La muerte pasea afuera La realidad te canto Con mi raza cumbiambera Ando con el seco Tirando placa Aquí por la calle camina la flaca Si traemos ta saca Que llego en la santa Estilo tumbado directo de Juana Salud por mi clan Y el rey del arrapal Aquí en Santa Fe se vive a lo real Tengo carnales allá en la penal Y en el micro con estilo bien criminal La vieja escuela con la nueva era Raza callejera Cumbia sonidera La Perú, Colombia, colonia obrera En la Nuevo León se arma la fumadera Te invito a bailar con la cumbita en chapalita Cerro de los Leones Santo, niño y buena pista El barrio de Tepito Mexicano de por vida El que nos juegue chueco Con el diablo se desquita Cumbia Cumbia La reina y soberana sigue tocando la cumba Patrullas Cantan las sirenas sobre el ritmo que te tumba Va para Santa Fe Soy de la cumbita, León Guanajuato Con el ritmo que te tumba Conmigo se la pelan Hoy vengo piloso El diablo de la cumbia Como siempre yo bien loco Pura mala fama Mami te provoco La Santa Fe clan Prende los rolas del porro Cumbia La reina y soberana sigue tocando la cumba Patrullas Cantan las sirenas sobre el ritmo que te tumba Para todos los barrios de México Corea de Santa Fe Guanajuato Rifa Cerro de Leones Colonia Obrera La Nueva León Chaparita la Bella Barrio de Tepito Monterrey Nueva León San Luis Bambasín Silvia Guanajuato León Irapato Salamanca Para el Mayito Señor Gómez El Gallo El Chuy El Kitty Don Meca Nenuco El Tona El Güero El Saulo El Flaco El Cris El David El Cuarto del Pánico Toda la banda Santa Fe 4, 7, 3 Y toda la tribu comitera La Ravalera La Ravalera Jalajera Somos la Santa Carnal La Ravalera La Ravalera La Ravalera La Ravalera Dz Y toda la한다 S A, N T, A, F E MDB, como la vez Toda la noche fumo THC SF473 Fumo hierba desde los 10 Por la boca se muere el pez CBD, Mary J Cocaína y LSD Ando loco, ¿a poco no ves? Yo te tumbo en un 2x3 A-S-E-S-I-N-O Somos la ley, la Santa Fe C-R-I-M-I-N-A-L La gente hace lo que le conviene Tengo droga en mi ADN Las putas se van y se vienen A los 16 me fui de casa lejos Deje a mis dos carnalas y a mis viejos B-O-B-R-E-Z-A Yo no tuve lujo, siempre faltaba dinero H-U-M-I-L-D-A-D La clave para salir desde cero F-U-E-G-O A la verga la fama no se me sube el ego T-R-R-E-N-O De puro pirata navegando por el guero Prende el hachís para andar más gris Los ojos tumbados, polvo en la nariz Yo soy de las tris, pregúntale al Chris A-M-O-R para mi país Súbete al B-U-E-L-O Enciende el blon, tú préndelo Tengo los pies en el suelo Desde Nuevo León, reviéntelo Vida baja, vida mala No me arrepiento de mi triste realidad La hierba me relaja Drogas y balas Allá en mi vecindario no hay autoridad Vida baja, vida mala No me arrepiento de mi triste realidad La hierba me relaja Drogas y balas Hay en mi vecindario No hay autoridad Ajá Directamente desde la fábrica de Alzada Es el Samir, camarada El neto en los controles con la Santa Fe Nunca me arrepiento de las cosas que ya hice Son tantos recuerdos que guardé porque yo quise Muchas en mi mente y otras en mis cicatrices Te invito a mis calles para que las analices Nunca me arrepiento de las cosas que ya hice Son tantos recuerdos que guardé porque yo quise Muchas en mi mente y otras en mis cicatrices Te invito a mis calles para que las analices Por la vida baja, tomamos viada Muchos se quedan, avanzan, se matan Tan incierto es lo que pase aquí mañana que Yo lo apuesto todo pa' no quedarme sin nada Y hoy prendo porque quiero recordar Volar muy arriba pa' nunca bajar La muerte no llega pero me sigue detrás Me quiere besar, me quiere llevar Le digo a mi madre que no llore más Yo no suelto el truco que escupe y le echa pa' atrás Hoy solté mi última lágrima gritando al cielo Juro voy a morirme rico, pobre no me quedo pues Ya he perdido tanto del daño y se lo recuento así Vi que soy más fuerte, hoy no me para ni un culero a mí Gloria para mis jeeps, fleas pa' mis enemis Oro a mi family, fuck para la polis Gloria para mis jeeps, fleas pa' mis enemis Oro a mi family, fuck para la polis Nunca me arrepiento de las cosas que ya hice Son tantos recuerdos que guardé porque yo quise Muchas en mi mente y otras en mis cicatrices Te invito a mis calles para que las analice Nunca me arrepiento de las cosas que ya hice Son tantos recuerdos que guardé porque yo quise Muchas en mi mente y otras en mis cicatrices Te invito a mis calles para que las analice A mí que la flaca solo venga y me acaricie Le canto al oído pa' que de mí se envicie Cuando sienta el frío que causan mis cicatrices Esta noche dejo que mi cuerpo revise Crecí con los reales, tú ya sabes cuáles No hay otros iguales, somos originales Si entras ya no sales, afuera hay rivales Ya van varios funerales, ya se me fueron carnales Tengo muy pocas amistades, recuerdos que son realidades La agenda llena de actividades, están subiendo las cantidades Con la soledad me desvelo, tú no estás conmigo en celo Cubro mi cara con un pañuelo, tengo miedo, tampoco pelo De mi familia nunca me olvido, de todos los errores he aprendido Este camino está muy confundido, pero de nada estoy arrepentido Todas sus perras se vienen conmigo, solo las uso como mi abrigo 24-7 droga consigo, si me caigo me levanto y le sigo Nunca me arrepiento de las cosas que ya hice Son tantos recuerdos que guardé porque yo quise Muchas en mi mente y otras en mis cicatrices Te invito a mis calles para que las analices Nunca me arrepiento de las cosas que ya hice Son tantos recuerdos que guardé porque yo quise Muchas en mi mente y otras en mis cicatrices Te invito a mis calles para que las analices Nunca me arrepiento de las cosas que ya hice Son tantos recuerdos que guardé porque yo quise Muchas en mi mente y otras en mis cicatrices Te invito a mis calles para que las analices Nunca me arrepiento de las cosas que ya hice Un dólar, un dólar, un dólar, un corazón, un entendimiento Y desde Guanajuato capital Ya saben quienes somos carnachos Los de siempre haciendo música real Para que todo el barrio se ponga a bailar Siempre resultan ser los de la fiesta Los malandros que miran pero no se acercan Por toda la ciudad suena cumbia pandillera No paro de celebrarles la vida callejera Siempre resultan ser testigos de los problemas Siempre resultan ser los malandros de las fiestas Siempre lo mismo es eso de andar enfiestados Vivimos sin medida, andamos en todos lados Siempre es alterados, así la bailamos Siempre hasta abajo como el tramo tumbado Para allá y pa' acá siempre andamos gozando Llevando fiestas a donde nos paramos Para allá y pa' acá andamos rolando Bailando hasta el piso, tirando el placazo Somos o no somos, nos gustan los problemas Bailamos suavecito a todas las nenas Estilo crema y nata, llevamos en las venas Escuchas el cumbión que en las bocinas ya truena Bailale si tú no eres un amargado Bailale si tú eres de los de mi lado Préndele que la fiesta baja empezando Somos los malandros que siempre han criticado Siempre resultan ser los de la fiesta Los malandros que miran pero no se acercan Por toda la ciudad suena cumbia pandillera No paro de celebrarles la vida callejera Siempre resultan ser testigos de los problemas Siempre resultan ser los malandros de las fiestas Apesta y esga, siempre afuera Siempre se quejan y se ven sirenas Cerveza tras cerveza Brindo por esta vida chueca Porque mi vida es como una fiesta Los mismos de siempre son los del ambiente Nos mira mala gente por ser diferente Ni falsos ni chapetes Siempre damos frente Siempre damos frente Si busca problemas andamos bien presentes Y todos bailando Borrachos y marihuanos Hasta el don bailando Con su doña vienen fiestados Los niños brincando Del ambiente que nos cargamos Esto va pa' largo Las amigas vienen llegando Siempre resultan ser los de la fiesta Los malandros que miran Pero no se acercan Por toda la ciudad suena cumbia pandillera No paro de celebrarles la vida callejera Siempre resultan ser testigos de los problemas Siempre resultan ser los malandros de las fiestas Borrachos y marihuan La Santa Fe Directamente desde Alzada El neto en los controles El taque en la cámara El sornosa en el beat Riva México A la cárcel yo no voy porque no soy criminal Estoy en la sala de espera de un hospital Muy poca gente estará contigo hasta el final No quiero gente hipócrita al día de mi vulnerable Mis perros están sobre el mismo clan Firme con los que respeto me dan Traigo bien alerta a todo mi clan Primero bien bravos y luego se van No la ande calando si usted no quiere bronca Ni aunque te quite ya cuando te toca te toca No se panique cuando no coache en la troca Perdóname madre por mi vieche vida loca Mi flaca me abraza y me acaricia Suave miserita revisa Una lágrima en mi rostro desliza Todo por esta mala noticia Yo no soy lo que usted creía No tengo armas ni muevo mercancía Solamente fumo María Disculpe señor policía A la cárcel yo no voy porque no soy criminal Estoy en la sala de espera de un hospital Muy poca gente estará contigo hasta el final No quiero gente hipócrita al día de mi funeral Póngase al tiro que aquí por el barrio en la noche te desconocen Ando bien trucha cuidándome de todos aquellos que el dedo ponen Tengo enemigos que se me esconden y cuando me miran le corren Andamos bien pilas para el desorden Clavadas las broncas pa' que no me atoren Aprendí de los errores, caídas y lecciones La chula ronda en el cerró de los leones La vida hace un riesgo, te quitas o te pones Seguido hay velorios aquí en los callejones Tengo contados a mis amigos porque al final muy pocos están contigo Todos mis vecinos son testigos, no es mentira nada de lo que le digo Aquí en la santa se mira y se calla Como unos guerreros firmen la batalla Mis razas gandalla, conmigo no hay falla Traigo a mis dos gallos que mueren en la raya Aquí en la santa se mira y se calla Como unos guerreros firmen la batalla Mis razas gandalla, conmigo no hay falla Traigo a mis dos gallos que mueren en la raya A la cárcel yo no voy porque no soy criminal Estoy en la sala de espera de un hospital Muy poca gente estará contigo hasta el final No quiero gente hipócrita el día de mi funeral A la cárcel yo no voy porque no soy criminal Estoy en la sala de espera de un hospital Muy poca gente estará contigo hasta el final No quiero gente hipócrita el día de mi funeral 1, 2, 1, 2 Ya está prendido Ok Los reporteros del barrio Ángel Quesada y el cachorro Hoy desde lejos solo observo Y valoro las fotos Por tantos recuerdos Especial dedicación a los que nos volvieron eternos Solo miro fotos, los recuerdos me quedan La soledad la noto, estoy donde no me encuentran En donde muchos quieren llegar y no pueden Algunos llegan pero se desaparecen Ni al mirar las fotos la nostalgia me pega La soledad mi dama en la noche conmigo juega Cargo cartuchos nada más para que se enteren Yo con nadie me meto, conmigo no se enreden Hoy me sale, si me sale, mi hit si vale Watchen mis carnales, suenan fenomenales Fenómeno de tu colonia, encamíname al ritmo Señor dame billetes más déjame ser el mismo Permíteme la fuerza, que la fama no me crezca Ilumina mi camino y que la rima siga fresca Con los conciertos llenos, un brindis para Tijuana Que a mi gente de San Luis nunca le falte marihuana Que en Cancún nunca se olvide, modo playero que trama Y pues bueno Monterrey, bendecido por sus damas ¿Qué les digo? ¿Qué recuerdos? Me llegan a la memoria Un abrazo a mis amigos que cuidan mi trayectoria Mi broda se hizo mi socio, manejamos este carro Así que salud por todos, mija sírveme otro tarro Ya no es raro que nos miren, me pegué tres sueños rotos Por fin se convirtieron en giras, firmas y fotos Solo miro fotos, los recuerdos me quedan La soledad la noto, estoy donde no me encuentran En donde muchos quieren llegar y no pueden Algunos llegan pero se desaparecen Ni al mirar las fotos la nostalgia me pega La soledad mi dama en la noche conmigo juega Cargo cartuchos nada más para que se enteren Yo con nadie me meto, conmigo no se enreden Se marchitó la flor, se le quitó lo rosa Voy por una carretera fría y peligrosa Cuidándome la espalda de la gente envidiosa Lejos de mi barrio y de mi madrecita hermosa Vengo con los de alzada, la van a sentir gruesa Suben los decibeles cuando el quesada empieza Yo soy la pieza del rompecabezas No me juegue chueco que a mí eso me estresa Hoy me los trago de cena, los entierro con arena Traigo mierda de la buena, el neto la cocina Y suena como la sirena, mini madres me frena Mi voz truena, cada concierto la agenda llena El tag que está en el ente y el Roy se pasó de grasa Aceleradamente compa nadie nos alcanza El Jera está presente de humo, está llena la casa Rodeado de mucha gente cuidando de quien me abraza Solo miro fotos, los recuerdos me quedan La soledad la noto, estoy donde no me encuentran En donde muchos quieren llegar y no pueden Algunos llegan pero se deshacen Solo miro fotos, los recuerdos me quedan La soledad la noto, estoy donde no me encuentran En donde muchos quieren llegar y no pueden Algunos llegan pero se desaparecen Ni al mirar las fotos la nostalgia me pega La soledad mi dama en la noche conmigo juega Cargo cartuchos nada más para que se enteren Yo con nadie me meto, conmigo no se enreden I know you've been hurt by someone else I can tell by the way you carry yourself Estamos donde queremos enamorados De esta vida loca sin medida se vive día con día Una oración se escucha de la familia La vida se disfruta antes de ir para arriba Estamos donde queremos enamorados De esta vida loca sin medida se vive día con día Una oración se escucha de la familia La vida se disfruta antes de ir para arriba Existe el amor pero solamente el de mamá Calma, calma, que esta vida solo es prestada Nada, me hace falta, esta vida me encanta Duermo con una y despierto con otra en la cama A mí háblame de sexo, a mí no me hables de amor También lo conocí, aún hay cartas en mi cajón De mí no te enamores, que enamorado yo estoy Locamente de la vida que me tocó Conociendo estados, lugares, ciudades Para mí ese es mi trabajo Agarrando la fiesta por todos los lados El respeto ya está ganado Para la familia muchos besos Y para mi pinche barrio un abrazo La mujer que tengo no la cambio por lujos Ni por un par de centavos Es como una prisión, no me puedo escapar Pase lo que pase en la calle voy a estar Y si por mí tú algún día quieres rezar Que no sea muerte porque ya no voy a escuchar Ni un puño de tierra me voy a llevar La cruz con el tiempo se va a desgastar Y no sé a dónde vamos a parar Tal vez a seguir la fiesta junto a Satanás Estamos donde quedemos enamorados de esta vida loca Sin medida se vive día con día Una oración se escucha de la familia La vida se disfruta antes de ir para arriba Hoy solía ser un chico enamorado Creyendo en fantasías y unos lindos labios Y he viajado más de lo que había pensado Conociendo vatos locos y jainitas a mi lado De mil amores, mil colores, no sé No creo en relaciones ni en cupido mujer Solo me gusta toser, anda tú fúmale De corazón yo represento a mi lado Santa Fe Locos de la nuez, ya sabe usted Humilde entre mi gente que hace mi fe Fumo, mirillé, me para la ley por el tramo tumbado Y los ojos también Ey wey, te diré que esta vida me encanta Adicto a las mujeres, fumar weed y la rapeada Me dice mi madre que así no haré nada Y yo con ansia solo espero a que llegue el fin de semana Yo no creía viajar por las carreteras Teniendo más letras que dinero en mi cartera Con esfuerzo y tostones fumados en la banqueta Hoy seguimos en el vuelo, moviendo sus cabezas Somos la Santa Carnal Estamos donde quedemos enamorados de esta vida loca Sin medida se vive día con día Una oración se escucha de la familia La vida se disfruta antes de ir para arriba Estamos donde quedemos enamorados de esta vida loca Sin medida se vive día con día Una oración se escucha de la familia La vida se disfruta antes de ir para arriba Es como un vacío cuando tú no estás conmigo Me desespero por volverte a ver Estar sin ti para mí es como un castigo Porque yo me la paso bien Solo cuando estamos tú y yo Te llevo a la playa a ver salir el sol Solo cuando estamos tú y yo Tu cuerpo y el mío sintiendo calor Tu sonrisa, tu voz y tu cuerpo en sudor A mis días grises tú le pones color Cuando estamos tú y yo se me olvida el dolor Vamos sin dirección, tú tranquila mi amor Es que tú tienes la dosis perfecta para enloquecer Contigo me quiero perder Vámonos lejos de la gente donde no nos puedan ver Tenemos mucho por hacer Solo cuando estamos tú y yo Tú y yo Te llevo a la playa a ver salir el sol Solo cuando estamos tú y yo Tú y yo Tu cuerpo y el mío sintiendo calor Tómame de la mano, vamos a caminar Desde hace tiempo algo te quiero contar Que tú eres tentación para mi cuerpo Yo soy el sol y tú eres el desierto Tú eres el frío y yo soy el invierno Tú eres el fuego y yo soy el infierno Es como un vacío cuando tú no estás conmigo Me desespero por volverte a ver Estar sin ti para mí es como un castigo Porque yo me la paso bien Solo cuando estamos tú y yo Tú y yo Te llevo a la playa a ver salir el sol Solo cuando estamos tú y yo Tú y yo Tu cuerpo y el mío sintiendo calor Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh CC por Antarctica Films Argentina